hola a todos gente comando mi nombre es nancy y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vengo a mostrarles desde un rostro de venom con arena kinética hasta una pistola que dispara dardos así que quédense conmigo hasta el final del vídeo para poder conocer todas estas cosas curiosas acá tenemos a random hands con este original encendedor para su creación se emplearon diversas piezas de metal las que fueron torneadas pulidas y lijadas se unieron se colocó el sistema de benzina y una rueda para que encendiera ideal para comenzar un incendio forestal de gran magnitud y después hacerte el boludo diciendo que vos no fuiste como hizo mi primo roberto duque con la casa de sus suegros y para los fanáticos de bill y melinda gates veamos ahora brain tech que nos muestra este guantelete de tanos hecho en imanes para su realización se usaron una gran cantidad de imanes con la forma de esferas y se le agregaron sus respectivas gemas del infinito ahora por fin vas a poder destruir la mitad de la población como siempre lo soñaste y para aquellos que le gusta saltar a mano armada hacen restaurations nos muestra esta pistola que dispara dardos se utiliza una pistola vieja que ya no funciona se la elijo luego se le dio unas manos de pintura y se la modificó para que ésta pudiera disparar dardos ideal para hacer tiro al gato o limpiar las ciudades a esas asquerosas y repugnantes ratas con alas más conocidas como palomas acá tenemos a cambo lifestyle con este arco para su armado se tomó el esqueleto de una rueda de bicicleta se lo cortó dándole la forma y se le agregó el sistema de cuerdas ahora robin hood no solo va a poder seguir robándole a los ricos sino que también a los jubilados a no por el arco sino porque se candidatea para diputado si guasa workshop nos trae esta navaja hecha desde cero para su construcción se empleó una pieza de metal se la pulió se le sacó filo y luego se le agregó un mango de madera pintado esta herramienta es ideal para pelar la manzana o cortarte las uñas de las patas en el orden que vos elijas jeves 5 nos muestra esta espiral lgbt de dominos para su armado se emplearon varias piezas de diversos colores por purina plumas y mucho amor en lugares públicos oscuros y estas piezas cuando caen forman una espiral de múltiples colores generando así la apertura de un portal dimensional que te puede transportar fuera del armario vemos ahora cos que nos muestra este cuchillo arrojadizo para su construcción se utilizó una herramienta en desuso se lo cortó se le dio filo y luego se le atornilló el mango no sé ustedes pero si estás pensando en asociarte a la mafia haitiana te recomiendo que siempre lleves una de estas inventor youtube nos trae este disco trompo para su confección se empleó un cd se le pegó una tapa en el centro algunos palitos de madera y un sistema de cuerdas que lo hace girar en su eje muy lindo pero la verdad de que estar al pedo para hacer esto acá tenemos a pakistan en con esta cimitarra para su confección se utilizó un trozo de metal se lo cortó con la forma deseada y después de meterlo en la fragua se afiló y se terminó por lustrarlo y colocarle el mango la verdad muy linda la cosa está veamos ahora a matt handmade quien nos muestra esta ametralladora minigam de coca-cola para su creación se emplearon varias piezas de cartón en forma circular una botella de coca-cola un motor de juguete y pegamento sólo hay que cambiar la botella por un tubo metálico los proyectiles por unos reales de pólvora y salir a cazar patos a monte hermoso main mechanics nos muestra este yunque de gran tamaño como ésta y para su creación se utilizó una vieja pieza de metal que no es lo mismo que una vieja metalera a ésta se la cortó con una sierra se la pulió y como detalle se la dirió una punta ideal para ser usada por dibujos animados de los 80 o para lustrar botas en la estación de constitución acá tenemos a magnetic con este rostro de venom baqueteado para su armado se usaron varios imanes arena kinética de varios colores para formar el rostro y los ojos y barras de metal para los dientes generando este hermoso venom con problemas de ortodoncia dice nos muestra esta hacha con mango de cadena para su confección se usó la cabeza de una hacha vieja se la restauró recuperándole el filo y se soldó con una cadena de bicicleta para armar el mango así que ya sabes este es un gadget ideal y portátil si necesitas hacer algún ritual de sacrificio de urgencia y para los fanáticos de alguien mosco nos muestra este rostro de bueno de alguien para su confección se usaron varias piezas de cartón las que se cortaron se pegaron y unieron con tubos de plástico se hicieron las venas y con pintura negra y blanca se le dio a los detalles ideal para llevarlo un fin de semana a mar de plata y para vos que ya tenés las bolas llenas de armas hechas de metal hassan abu nos trae esta hacha hecha ahora de arandelas para su creación se usaron una gran cantidad de arandelas oxidadas y toda la misma mierda que venimos viendo hasta ahora y si pensaste que iba a ser una cagada mira cómo te tapó el orto con lo linda que quedó si te gustó el vídeo acá te dejo este este otro vídeo para que te mires no olvides suscribirte y de paso activarte la campanita adiós